como ya sabéis el plazo para hacer la declaración de la renta acaba el 1 de julio así que si todavía no has presentado tu declaración tax down puede hacerlo por ti por un precio inmejorable y con la mayor profesionalidad además tax down acaba de lanzar su programa de referido que con esto podéis ganar hasta 550 euros invitando a un amigo o un familiar recibiréis 10 euros 20 por el segundo y así hasta 10 personas y conseguir la totalidad de 550 euros quien sabe igual se te da esto del marketing mejor que a mí y este año te pago unas vacaciones para acceder a esta promoción te dejaré el enlace aquí en pantalla también en la descripción y bueno vuestros amigos o familiares también pueden continuar con esta cadena y quizás sacarse un dinerillo extra tenéis que aseguraros de que se registren y que hagan su presentación con tax down vale estos son los requisitos también vengo a hablaros un poquito del tema cripto se está escuchando mucho de hecho a mí me ha llegado una notificación en la que hacienda dice de sé que tienes cripto moneda como sabéis todo hay que declararlo y las cripto monedas no son menos tax down tiene un experto en cripto monedas que os pueda ayudar a asesorar y guiaros un poquito en el proceso de la declaración de las cripto monedas antes de nada yo quiero enseñaros un par de pasos para descargar los documentos que tenéis que presentar en vuestra declaración de la renta de tax down vale vale para descargar los csv os tenéis que meter en binance barra es barra tax y aquí en binance en el apartado informes fiscales tendréis que generar estos tres documentos informe de ganancia capital realizada informe de ingresos informe de transacciones una vez descargado ahora sólo tienes que irte a tu portal de cabico de tax down subí la documentación y listo ellos se encargarán de hacer tu declaración de cripto moneda muchas gracias por ver el vídeo y tenéis todos los enlaces en la descripción hay que meter un rey de a los gilipollas estos de la orilla tío ahí arriba hay una casa buena eh grande mira gente nadando bro hola 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 bro efe efe viven 7 8 tíos en medio del agua efe no 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 déjalo bro déjalo para qué déjalo no dispare ya ya podemos ir poniéndole a esos 7 8 hornos eh 7 8 armarios apenas se haga de noche le ponemos 7 8 armarios eh uno muerto dos hits yendo contigo otro muerto y se ha caído para abajo el gilipollas gracias por toda la piedra es un normal ven subirme subirme venid rápido subidme que si me gusteáis aquí puedo pillar lo que tienen otro muerto voy a 10 de vida me voy me van a matar arriba en el techo otro si os gusteis podéis lutea un cuerpo que hay pegado si hagamos madera podemos subir aquí aquí el borde en la ventana en la ventana a borde ¿no? matadlo matadlo subí al techo bro jaja no tengo E para subir aquí tío llevo escalera voy para allá voy a seguir para arriba eh el tío porra te voy a cubrir el techo vete por lo alto ahí hay un cuervo del tío eh ahí está el cuervo del tío Alex si crees que voy a tirar voy a lutearle el otro ¿vale? si crees que voy a tirar un satchel con lo que se acaba de meter ahí adentro tú te has fumado 500 porros bro si crees que voy a tirar un satchel cuando acabo de ver 7-8 tíos meterse en esa casa habéis subido al nivel todo me abre, me abre, me he metido y está open estoy contigo, estoy con una puerta y open bro vale no, 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 tiene más tiene más ahí cuidado eh que está aquí mira bro una puerta ¿te ha visto? ¿te ha visto? no vale por aquí es por donde ha subido y le he pegado a ballestazo eh puedo hacer cuatro satchel y le peto el armario pero hay que tener cuidado con los del agua cuidado eh se te ve todo el arma bordo ha salido por la otra ha salido por la otra se ha matado vale déjalo que respawneen vale que respawneen dentro ha respawneado es esta borde creo será esta será esta será esta si, si, si upin upin aquí, aquí dale, dale, dale tienes el cuerpo ahí a la izquierda lo saco pica 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 ahora la miramos pica 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 llévate, llévate pues, llévate no pasa nada, no pasa nada han cerrado no pasa nada, no pasa nada no pasa nada sacamos las cosas por el cuerpo ¿eh? ¿habéis mucho o no? no, porque falta el armario la luz, un pero el armario que he picado ahora, borde mira las cajas, bro que no digo yo que las cajas hay sacher con mis huevos tío, le grasa ropa compo no, no hay sacher ropita oh, dos panterres, profi esto me lo pongo voy a pillarlo más así ¿se puede picar en una pared para salir? o sea, hacerlo en el cuerpo y voy a poner el tuta aquí esta borde vamos a picarla ese que hay en la puerta ¿quién es? vamos a picarla y ahora traigo sacher ¿eh? ¿sí? no, 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 no dale ya hasta siete de vida yo voy y me traigo los cuatro sacher ¿vale? y me voy a traer me voy a traer un molotov para el armario también este es madera por si acaso no tienen vale, bro a ver en el hornito este no tienen nada toma, toma si me lo llevo yo bro, hay uno hay uno hay uno ten cuidado de allí dentro mírame ahí dentro hay uno cubre esa puerta no, no, está dentro está dentro una habitación toma rebo y balas está muerto está muerto no, no, no no, no no, no está muerto mira está feca dame toma está feca, bro tira ahí me intento llevar todo venga, me voy cubre esa puerta está feca, bro ¿cuál es esta? sí voy para allá ¿vale? cuatro satchel molotov vale un armario incoming buildeando la main esta gente bro, bro, bro bro, bro bro, bro ¿estáis viendo? mirad para el agua estamos jodidos bro vaya pedazo de cer se nos va a poner al lado tío no son tantos no son tantos no, no, no yo he contado siete sí van a zunar mira, mira, mira sí, cinco tíos mi polla cinco tíos que vienen que vienen y ahora no puedo subir bro y llevo los satchel súbeme tírate rápido rápido por de peto cierro, eh cierro ahí están ahí subiendo por la montaña a ver si me consigo subir vale me he podido subir vienen todos ahora como locos ya verás toma vayas bro, que no peta que no peta, bro aguántalo todo lo que pueda garallo queda uno encendido quita, quita, quita desgraciado armario abierto vale pongo puerta en cuanto se pueda mira la caja no, bueno bueno podría ser peor hay que petarla de enfrente, eh dónde está el tío durmiendo no vienes, ¿no? no están arriba de la montaña aún hay como tres casas de azufre por ahí más lo que me llevé ¿puedes hacer otra puerta de metal? puedo hacer otra puerta de metal caja de compo hay algo hay algo de compillo borde borde, llénate llénate yo voy lleno no, tú no tú quédate aquí carallo tampoco hay tanto borde ha roto ha cerrado la subida ¿no? me pongo el horno ven por culo el horno tiene uno tío a ver si le va a calear ¿por dónde viene? por la costa nada, nada vamos por aquí borde pero por arriba corre por arriba eso hay que quitarlos de en medio si no nos van a dar guay y van con shem y todo ¿no? sí, sí, sí me parece raro que tires satchel y ni vengan ¿sabes? vale hago hago satchel en la casa en la casa pues mátalo al hijo se ha metido en una puerta donde está el otro dormido ¿no? sí creo que sí pues ten cuidado que le ha podido pillar algo pistola clavó algo lo mata lo mata ¿puerta abierta? no, no, no eso hay que hay que ponerle un puño de armarios tío otro iba a dos ¿vienen para reivarnos o qué? los otros vienen para la base van para la base directos no me quedan balas igual nos quieren poner armario le da dos le da dos he puesto tibio a uno pero no tengo balas ya a borde no puedo disparar van a poner armario no puedo hacer nada uno muerto muerto vale vale tengo uno debajo tengo uno debajo chaco la ventana ¿dónde están? aquí abajo mía uno tore tore debajo ¿lleva dos bordes tuyos? buena ¿venían a poner armario? creo que sí otro, otro por detrás de la base en nuestra, Tore ¿qué llevan? ¿llevan para poner armario? esto no te voy a lutear voy a lutear yo aquí luteo este 100 de tela este lleva pipa pero no tiene el arma ¿eh? vale me da, me da, me da me da lleva dos ese me mata ¿eh? le da otra muerto, muerto lutealo son muy malos bro voy a ponerlo external dame info o algo ¿estás aquí o aquí? yo aquí vale, tengo un tío aquí tengo un tío aquí otra vez equipado ¿eh, Tore? ¿sí? ¿puedo subir por Dio o está ahí? está aquí, está aquí con escopeta fuera está fuera ¿está bien? ¿sí, Tore? voy ¿te ha bajado? sí, sí, sí va a subir ahora creo espera no, no, está fuera está fuera donde el río voy a matarlos ya hay otra arriba, tío joder ¿el otro? aquí, por... abajo tuyo, abajo tuyo por ahí, por esa subida te sube, te va a entrar me lutea, me lutea me ha luteado muerto los dos lutea no, no, estoy guante tú no, el garallo ¿hay más? no, no, no qué pesadillas, tío lutealo voy a tirar Mario, eh el Tiri aquí hay un caballo casi me mata el perro de espada son muy malos los rusos estos, eh pues vamos a jugar full deep borde hay uno en la casa espera aquí tengo tres venas de piedra me la voy a llevar los armarios que tienen puertas de puertas de madera en una sí vale, garallo voy con molos, ¿vale? muerto otro puerta abierta muerto otro muera, garallo estoy a una a una puerta venid, venid, venid una puerta tengo satchel solo una sí, ven voy con satchel, ¿vale? tengo gente dentro de la base borde, ve y ayúdale full azufre ayúdale, borde estoy en base, bro tengo que ir para allá una línea de metal y azufre lo tiro aquí tírate, vete, vete, vete una línea de metal y azufre, bro te suben, eh me he dejado uno ya lo sé ¿te escapa? no lo sé sí, sí estoy haciendo una tommy estoy haciendo una tommy estoy equipando con compuesto bro, lo raideamos o sea, que está en la mierda, eh está en la mierda, chavales dice una línea de metal y mil azufre llevo vale, han cerrado puertas borde, te dejas ahí pedao ¿me preparo cuatro satchel y los dejo preparao? yo voy a los molos y todo, eh necesito que los encerreéis muerto con pedao buena borde no tengo balas, bro tengo muy pocas balas, bro tengo muy pocas balas de la pedo llegando con balas tienen muchos fuera, naque uno muerto no vayas con los h, leo están muchos fuera, bro ¿están looteando? están looteando muerto el que te ha matado muerto el que te ha matado vuelve, vuelve uno hit otro hit cuatro, no se muere me mata, bro va a un tiro, borde a un tiro muerto a uno vale, te queda uno da igual, da igual vuelve, garallo se van a cagar no son armarios búnkeres, ¿verdad? no creo que no tú tienes una pama extra al borde, por ahí que te abren, eh no, bro yo, start this war, bitches tengo los h, ¿eh? métetele, métetele ¿seguro? métetele, métetele sí, sí, sí va a abrir va a abrir, va a abrir ponte, ponte le hacemos D me voy contigo todos, todos, todos tiene el armario a la derecha lo escuchas, ¿no? sí ha puesto puerta madera tengo molotovs tengo molotovs déjame la pama a mí borde, por favor no pasa nada no pasa nada tengo cinco molos vale, vale 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 abre, abre vale, vale no pasa nada no pasa nada me meto dentro tiro a molos tiro a molos quitaro Dios mío Dios mío lo que hay vale, vale, vale cubre esa cosa que no spawnen Dios mío no pasa nada vale pétala pétala espérate me aseguro bro con por Mario Dios mío el de crack voy a asegurar la base antes de abrir dale, dale voy poniendo puertas no, no puedes bro está hecho está hecho está hecho sí, no, lo rompo pero da igual tienen multi por eso tranquilo tranquilo tenéis que buscar la manera de romper los multi chicos oh, Dios mío todo lo que tienen puedo picar para salir pero lo suyo es romper los external ya, pero Dios mío ¿qué hacemos? nada, nada aguantadí no tienen arma rompe la puerta que nos separe y ya estamos los tres juntos yo creo pico para salir ¿vale? pero ábrenos ábrenos apeta los satchel aquí a la puerta ah, que vosotros estáis encerrados claro, claro estamos encerrados bro, me mato me mato ¿sí? me mato sí, espera me mato o sea, me mato a ver me mato bro vale, vale pues aguanta aguanta vamos a intentar abrir la puerta esta y salimos a ver si podemos hacer algo afuera si me meto aquí en la esquina igual no me mato eh, voy a probar perdido ahí peto ahí ya nice el Jaime no está tío y es que el Jaime tío Jaime uuuh Jaime Jaime ven Jaime escucha tienes que venir fuera de la base esta que está bro vale, me haces un shaming vale vale dale tienes que limpiar nada de todos los tisos que hayan por fuera ve picando ve picando espérate que venga Jaime espérate que venga Jaime sí, sí, sí vamos a asegurar yo tengo otro motopico lo picamos rápido uuuh cuánto achu uuuh uuuh cuánto azufre cuánto azufre cuánto hq dios mío ahí esa puerta no la han cerrado creo yo eh puma vale, han puesto una escalera para que nos salgamos por ahí no, no picar no picar no, no, que pasa que lo está intentando reparar intentando reparar sí, sí, que no reparen hay que coger cosas tienen hasta torreta bro el principal se los raideamos eh Torres no tienes el muro de madera ponte a hacer muro ya bro ahora, ahora voy full madera yo haciendo, eh voy haciendo 30 armarios también fiar compos fiar los compos tú me voy para una de casa, eh vale no, no te entran compos borde sí yo tiro ahí ¿no hay borde? dime no te entran compos voy full madera espérate que construya que haga aquí bro, que no entren me voy que no entren, eh yo me estoy yendo también, eh voy full esos están ya en el lobby vamos a levantar la casa rápido, eh vete haciendo base para meter caja no, no, no escucha tenéis que venir y mover todo lo que hay aquí bro voy, voy voy a poner caja voy a pegar otro viaje os tenéis que quedar ahí bro voy full metal full madera inventar me hago 4 satchel para ese armario sí, sí, sí que no lo vamos a dejar hasta casa claro, claro hay que raidearlo y nos llevamos lo eléctrico y todo ya tengo los satchel voy para allá voy para allá yo pongo aquí esta puerta de garaje te entran por el techo molotov y se llevan todo eh, sí habla dilo más hasta que vengan vienen por el techo escalera de mano petan un montón molotov y se llevan todas las cajas me voy tío a poner un par de puerta de garaje ahí arriba tío en la mochila ¿ya llevas todo el azufre? no guarde, por favor que tengo 18 millones de horas ya, pero sí, buena satchel 18 millones de horas toma la satchel para tú ahora buena satchel no te preocupes hombre esa es buena buena satchel sí sí la verdad que sí 18.000 horas lo he hecho para hacer un click gracioso hay aquí algo papeta no chalea hijo de puta loco no lo ha arreglado en eso no esto sigue igual cuidado cuidado voy a poner armario ¿vale? prevalece ¿es qué? prevalece ¿no? sí me lo llevo todo ya está ¿no? los hordos también madre mía qué destrozo hemos hecho con ellos tío venga ruskies a mamarla eso le pasa por fusiarme loco ellos ellos han empezado van a ir para allá a ver si hay eso ahí va bro eso 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 nos raideaban ¿eh? vaya todo el azufre que tenía todo el azufre que tenía nos iban a ver una petada loquísima hostia una caja de azufre bro imagínate el pavo sigue aquí a FK ¿eh? no ¿qué pasa? a ver si hay un tocahuevos o qué lo tienen amargado y al borde mira se ha salido este cojo ¿y dónde vive? es que no para de matarlo ni idea no tengo ni idea se ha salido el cavo se va a na de vida que le ha roto la tier 2 ya está ¿que le ha roto la tier 2? no no que estaba picándosela vive ahí vive ahí el pavo vamos raidearlo aquí vive creo ¿aquí? sí yo trae molotov tiene un techo de paja ¿eh? ¿sí? ¿de madera? de madera pues por ahí le voy a entrar voy a hacer un semi con explosiva vamos a tener que ir un gilipollando por culo lo mando a la mierda rápido ¿esas chapa? sí venía un techo de madera no sé si me va a dar voy a tener que ir a por más voy pegándole un tirillo de vez en cuando son 64 balas me disparan mucho bro 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 me han dado me han dado no hay armas en casa ¿cuántos son? pues cuatro así yo creo me han matado le mocha me ha pegado van a petar la base le falta se piran se piran son cuatro cinco cinco ¿no? vamos por ahí yo bro tengo un semi para ti carajo vale qué casualidad bro que pasan por ahí ¿no? no yo justo se justo había un pp antes sí había un pp antes y lo mismo ha estado a un huerto de ayer ¿no? no creo no tiene plaga solar no saco dos panterras tiene aquí el colega p2 escopeta éste es el que está campeando el borde 400 de scrap pongo puertas pues tiene compillo ¿eh? se va con la base lea una Jaime dos ¿lo ves? muerto tiene que haber otro por una que va una que va a lootear por una que va a lootear y no te va a la pp ahí uno que va a la base te looteo o sea a Tore le he dado tres detrás de la base detrás de la base otro claro yo sabía que tenía otro yo no me puedo centrar en ese tío se va a separar de la casa se va a separar de la casa por atrás Tore se va a separar de la casa por atrás Tore me acerco y pillo balas no lo veo ¿me das de high? sí, dentro pero míralo, míralo está aquí delante mía del pavo viene, se va voy, 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 voy pero tenéis otro por los árboles ¿eh? ese me va a volar a mí lo veo el de los árboles pero es que es de los árboles no no ¿y el otro? ¿lo veis? está delante mía el pavo justo vale al final del río ¿no? sí ahí me ha disparado lo veo escuchado y el otro también el compañero también le hago una a ese uno aquí muerto te va para el bosque te va para el bosque te está puseando me ha matado me ha matado me ha matado todavía 10 de vida me ha matado me ha matado había un nack escaleando bro había un nack escaleando tío hay muchos por el bosque son dos en mi cuerpo uno no lleva arma ahora lleva la mía bro esto voy a coger escopeta y no voy a salir de su puta base loco oye que creo que no son de la base ¿no? está pirando el pavo síguelo síguelo ha salido uno de la base son de esta base ¿sí? son ellos sí va para allá lo mato hay escopeta mátalo mátalo me he quedado sin balas me he quedado sin balas ¿con los bordes? está un tiro le hago cuatro me he matado me he matado me he matado me he matado son muchos bro son tres estoy one day con la escalera y todo one day yéndome para atrás arrastrando me vienen dos Jaime si los pillas por el lado por mi posi por mi posi están en la cuarita me ha rematado son dos me tumba es que la qué pereza hay que ir todos desde casa vamos a ir para no desde casa y vamos por atrás de la casa me han matado escucha aunque nunca he sido famoso ustedes sufren con lo que yo gozo mis ideas no se acaban soy un loco yo me fui son etapas de reposo para los que decían que yo no podía ahora me tienen que ver todos los días soy su realidad no su fantasía no me preocupo ya yo estoy arriba hicieron para me esperar no pudieron hicieron no me preocupo